Una huida envuelta en misterio, Leopoldo López promete explicar cómo logró salir de Venezuela. Suciedad en cada esquina, Caracas se pierde entre la basura y la ineficiencia. Investigación, buscan esclarecer macabro homicidio de una madre y su hijo en Caracas. Les contamos. Saludos amigos, esto es Noticias Impacto Venezuela, correspondiente a este miércoles 28 de octubre del año 2020. Queremos invitarles de inmediato a que ustedes puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. También a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Impacto VE. Y estamos en la web, www.impactovenezuela.com. Definitivamente la verdad sin censura. Un equipo totalmente listo y dispuesto para traerles información de manera directa. Nuestros corresponsales en Caracas están en la escena. Mildred Manrique, Stenif Olivares, Santiago Gutiérrez, Jesús Albino, Sandino Ignacio Yaguare, Marina Eglot, Ami Torres y Andrea Bigot. Todos ellos en sus respectivas regiones nos traen información de manera directa. Iniciamos este recorrido informativo. El líder opositor venezolano Leopoldo López llegó a Madrid para pedir elecciones libres y también para tachar a Maduro de asesino y de criminal. Aclaró algunas dudas sobre su salida, pero también dejó entrever que hay aliados en el régimen chavista. Mildred Manrique nos amplía toda esta información. Mildred. Mildred. Saludos amigos de Impacto Venezuela. Carla, muchísimas gracias por el contacto. El líder opositor venezolano Leopoldo López, en su primera aparición pública desde Madrid, luego de su salida clandestina de Venezuela, aseguró que no le quedó otra opción y que el sistema lo llevó a tomar esa decisión. Escuchemos. A mí me costó mucho tomar esta decisión. Yo no quería irme de Venezuela. Pero las circunstancias no las pone uno. Como lo decía antes, como decía Mandela, el terreno de la lucha no lo escoge el oprimido, lo escoge el opresor. Y el opresor ha escogido un terreno de la lucha que nos ha obligado a muchos de nosotros, porque no soy el único. Somos muchos los que hoy estamos impulsando el cambio desde el exilio. López denunció que en las últimas horas el régimen reaccionó a su salida redoblando la represión contra personas cercanas a él. Y fue muy enfático en negar cualquier clase de negociación. ¿Ustedes creen que Maduro iba a negociar mi salida? Para nada. Eso es totalmente falso. Y que muy probablemente la dictadura es quien esté promoviendo esos rumores. Eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Sobre mi salida lo sabíamos cinco personas. Y ya está. Más nadie. Ni siquiera mi esposa sabía que yo estaba planificando mi salida. Más nadie lo sabía. Eso no se negoció ni en México, ni en Miraflores, ni en ningún rincón. La articulé y la organicé yo con las personas que me ayudaron, a quienes voy a proteger y a quienes les tengo un profundo y un gran agradecimiento. Hermanas, hermanos que colaboraron con esto. Muchas gracias. Y en algún día nosotros podemos decir quiénes fueron y qué fue lo que se hizo. Pero para nada está detrás de una negociación de ningún tipo. El líder del partido Voluntad Popular también hizo graves acusaciones contra Maduro. Nicolás Maduro es un asesino. Y es un asesino porque ordena a que su fuerza pública y sus grupos paramilitares armados salgan a matar gente. Y eso lo hemos vivido nosotros de cerca. Entre las acciones a tomar desde el exilio, López se comprometió a trabajar en tres objetivos fundamentales que incluyen lograr elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela, más sanciones para Nicolás Maduro y para quienes hayan violado derechos humanos, así como también proveer de ayuda humanitaria a los venezolanos. A esos tres objetivos me voy a dedicar. Son los objetivos que he articulado con el presidente Guaidó y nuestro equipo de trabajo para poder articular una agenda que nos permita a nosotros acercarnos a la libertad, acercarnos a la democracia, a unas elecciones libres y a aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo. Sobre el cese de la usurpación y ante la posibilidad de un diálogo con el régimen, López recordó que hubo intentos en el pasado que fracasaron por decisión del propio Maduro, pero reconoció una transición en la que necesariamente se debería incluir a personas del chavismo que han estado en la estructura del poder. ¿Qué hacer en estos momentos? Aislar al dictador. ¿Qué hacer para promover la salida del dictador y que vayamos a unas elecciones? Meterle más presión, más sanciones, más presión, más aislamiento al dictador como tal. Y digo al dictador y no a todo su entorno, porque aquí yo sí quiero hacer énfasis en separar en la estrategia de lo que es Nicolás Maduro y el resto de la realidad que lo rodea. Hay gente que dice que hay que salir de absolutamente todas las personas que han tenido algo que ver con la dictadura durante los últimos 20 años y eso es materialmente imposible. Aquí hay que salir del dictador y para eso necesitamos toda la presión interna e internacional para lograrlo. El régimen venezolano por su parte señaló que hubo complicidad en la fuga de López y poco después Maduro relevó de su cargo al militar Néstor Reverol, quien presidía el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Es importante resaltar que previo a esta conferencia de prensa que ofreció Leopoldo López, el líder opositor se reunió con el jefe del gobierno español Pedro Sánchez y reveló que este mandatario ve como un dictador a Nicolás Maduro y que España no reconocerá las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. También informó que espera emprender una gira por varios países del hemisferio en el cual contempla, por supuesto o no descarta, que se pueda reunir con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también con miembros del gabinete del gobierno de Argentina. Esta es la información que tenemos hasta este momento y con ella volvemos contigo a Bogotá. Adelante, Carla. Gracias, Mildred, por tu reporte. Precisamente, ni los gobiernos de línea socialista están dispuestos a seguirle el juego a Nicolás Maduro. Así quedó comprobado este martes luego de que Leopoldo López sostuviera una reunión con el presidente del gobierno español y también presidente del PSOE, Pedro Sánchez, quien habría asegurado que Maduro es un dictador. Tres días después de su llegada a Madrid, tras abandonar la embajada de España en Caracas, donde vivía desde abril del 2019, Pedro Sánchez se reunió con López. Sin embargo, por razones diplomáticas, decidió hacerlo en la sede del PSOE. Un mensaje de la organización política, difundido a través de redes sociales, reza que el Partido Socialista Obrero Español desea una vía pacífica a la crisis en Venezuela, porque el pueblo venezolano debe sufrir lo mínimo. Acompañaron la publicación con imágenes del presidente español recibiendo a López, quien posteriormente aseguró y dijo que el gobierno español no va a reconocer las elecciones legislativas del 6 de diciembre en Venezuela. Y definitivamente Caracas está lejos de ser una ciudad limpia. En cada esquina se acumulan desechos por la deficiencia en la recolección por parte de la alcaldía. La ineficiencia se junta con la falta de conciencia del ciudadano que usa cualquier lugar como depósito de basura, al no contar además con algunos lugares aptos ni suficientes para depositar los desperdicios. Vea el siguiente trabajo especial de nuestra compañera Stenif Olivares. Carla, un placer saludarte. Esta vez el contacto lo hacemos desde un lugar ubicado justamente en la urbanización Mari Pérez. Es la plena vía pública que se ha convertido en el botadero de basura de personas ajenas a este lugar. En este montón, en esta montaña de basura que te estamos mostrando a esta hora, puedes encontrar desde recuerdos, fotografías, hasta llantas, cauchos de cualquier tipo de tamaño, resto de vehículos desvalijados que son depositados aquí generando en la urbanización cercana proliferación de moscas, de cucarachas, de animales, rastreros como ratones. Pero además esto se ha convertido en la guarida, por llamarlo de alguna forma, de personas que pues lamentablemente también utilizan esto para cometer sus fechorías, para robar, para consumir incluso algunos estupefacientes. Logramos conversar con vecinos de la zona, pero también nos trasladamos a otros lugares de Caracas donde utilizan la basura como forma de vida, como forma de ingreso para mantener a su familia. A continuación este trabajo. La séptima avenida de Maripérez en Caracas se convirtió en un vertedero de basura. Por años, personas ajenas a la zona desechan escombros y generan un foco de contaminación. Animales rastreros, mal olor y delincuencia son algunas de las consecuencias y aunque parezca insólito, en plena vía y a plena luz del día, en este lugar también han sido liberados cadáveres. ¿De aquí han sacado hasta personas muertas? ¿De verdad? ¿Sí? La cantidad de veces que ha venido el 6PC y la policía y hay cadáveres, sacan cadáveres de todo esto. Que bueno, la alcaldía 1A se puede mandar cartas, en algún momento hicimos cartas, sabes todo, pero eso queda de sí, pues, ¿no? Eso ya... Y bueno, nosotros los vecinos obviamente no tenemos la... tenemos la disposición, pero no tenemos el cómo hacerlo, porque para esto se necesitarían camionetas o camiones y palas grandes y eso que... obviamente nosotros aquí no contamos con eso. Tel, esto es escondite, o sea, esto es de todo. Por aquí uno no puede transitar, de hecho, si ves ahorita, es muy poca la gente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y el de noche el alumbrado es prácticamente nulo, entonces peor todavía. Tiene mucha gente que no vive por aquí y botan la basura. Yo he visto desde el balcón de mi casa que vienen camiones, vienen camionetas, viene gente en carretilla, viene esto y todo lo tienen aquí. Y uno le grita de allá, mire este, por favor, no boten basura, que este y el otro, vayan a botar al otro lado. Entonces dicen, bueno, le dicen lo que no tienen que decirle a uno, pues. Todo, cucarachas, ratones en la casa, todo, todo lo que te puedas imaginar. O sea, no sé si uno está cerca de esto, uno puede con una infección, no sé, no sé, no sé, ahí sí no me baso en eso, pero esa es la situación, o sea, no tenemos dos días en esto. Gracias a ustedes que están tratando de colaborar con nosotros, porque no había venido nadie a hacer esto. Para algunos venezolanos son desechos, para otros, como Gabriel Zurita, a quien nos topamos recorriendo San Martín, son una fuente de ingreso. Comer de la basura, lamentablemente, es cotidiano para quien no tiene una oportunidad de empleo en Venezuela. Busco frascos de colonia, este, desodorante, electrodoméstico, que tengo un buen uso y se lavan, se limpian y se vuelven otra vez a vender para segunda mano. ¿Cuánto más o menos puedes hacer al día y para qué te alcanzas? Para el hotel, porque tengo a mis hijos, se puede hacer en el día, depende, cinco dólares, mínimo cuatro. ¿Qué compras con eso? Dos en comida hecha y tres en hotel, diario. ¿Te ha tocado comer de la basura? Me ha tocado, a veces cuando no hago me toca comer de la basura. O si no, hay personas que van de los edificios y conscientemente le dan a uno, pero no a todo el mundo, ¿sabe? La alcaldía del municipio Libertador, en algunos lugares de la capital de Venezuela, brilla por su ausencia. El deterioro y falta de camiones y equipos para la recolección acumula la basura en las principales vías. Así, de forma rudimentaria, trabajadores de la empresa municipal intentan vaciar los contenedores, dejando a su paso aún más contaminación y suciedad. En Caracas, Esténif Olivares, Somos Impacto Venezuela. Gracias, Esténif, por tan completo reporte relacionado precisamente con esto que afecta a la ciudad capital, la basura. Nos vamos con información de sucesos. Y es que en los próximos días, el CICPC podría anunciar el esclarecimiento del doble homicidio, es decir, el de la abogada y su hijo ocurridos en la Trinidad. Santiago Gutiérrez nos cuenta todos los detalles. En primer término, los investigadores de este caso, que ha conmovido a la opinión pública de Caracas, colectaron importantes evidencias de interés criminalístico dentro de la residencia donde ocurrieron los dos homicidios. En segundo lugar, el móvil del robo es el que está cobrando mayor fuerza y sería la motivación que tuvieron los homicidas para quitarle la vida a la profesional del derecho, Carmen Galicia Martínez Reyes, de 62 años de edad, y a su hijo, Jesús Ignacio Oropesa Martínez, de 42. Por lo menos cuatro personas han rendido declaraciones hasta ahora en la división contra homicidios del CICPC. Y en tercer lugar, ha quedado determinado definitivamente que los agresores u homicidas eran personas conocidas por las víctimas, en virtud de que ni las puertas ni las ventanas presentan fracturas o signos de violencia. En otras palabras, todo parece indicar que en las próximas horas podrían producirse las primeras dos detenciones vinculadas con este doble homicidio. En Caracas y para Impacto Venezuela, Santiago Gutiérrez. Gracias, Santiago, por tu reporte. Nos vamos a la frontera colombo-venezolana, porque los habitantes de esta zona aseguran que es mejor pagar pasaje o caminar para trasladarse que mantener un vehículo por el alto costo que representa. Para que usted pueda tener un automóvil al día, debe ganar por lo menos 300 dólares mensuales. Este es un trabajo de nuestra compañera Manny Neglo. Tener un vehículo del año que sea en Venezuela es un lujo. Son pocos los que holgadamente pueden destinar dinero mensual para poner, como dicen los venezolanos, pepito o al pelo su automotor. El señor Manuel Azuaje rodó desde Acarigua, en el estado portuguesa, hasta San Cristóbal, para comprar los repuestos de su carro. Buscando el repuesto y conseguimos un poco más económico y nos estamos llevando por eso. ¿Y más o menos cuánto gasta usted cada vez que le hace mantenimiento a su vehículo de carga o para arreglarlo? Ahorita este arreglo, ¿cuánto le sale más o menos? Ahorita me salió cuatro meses de trabajo mío, 250 dólares, y todavía me falta. ¿En Venezuela es más fácil tener un vehículo y mantenerlo o andar a pie? No, andar a pie. ¿Por qué? Porque no gastas dinero, no gastas caucho, no gastas aceite y no compras repuesto. Sí, amigos de Impacto Venezuela, ingresamos a uno de los talleres mecánicos acá de la zona de la Concordia, en el municipio de San Cristóbal. Vamos a conversar con uno de los mecánicos que tiene acá su taller para que nos comente. Primero nos da su nombre y su apellido. Luis Alberto Urbina. Luis, coméntenos cómo está haciendo el tachirense para mantener su vehículo, cuánto puede costar el arreglo de un vehículo, así sea mayor o menor, pero más o menos con el tema de la inflación. ¿Cómo están manejando ustedes los precios? Bueno, pues actualmente los precios varían dependiendo del trabajo que se vaya a hacer y por lo general lo estamos manejando en dólares o en pesos colombianos, ya que el Bolívar pues no tiene ningún valor. Y tú hoy compras un repuesto en X precio y mañana ya está dependiendo de cómo manezca el dólar o el peso. ¿Qué precio puede tener la mano de obra de un arreglo menor de un vehículo? Lo mínimo que cobre. Reemplazar unos tacos de freno, estamos cobrando alrededor de 20 mil pesos colombianos. Una reparación de un motor 200 dólares o la conversión en pesos colombianos. Todo en Táchira es en pesos colombianos. Una bujía cuesta barato 10 mil pesos, un filtro de aceite 20 mil pesos, una batería supera los 120 dólares. Nos dirigimos a Repuestos Moreno, propiedad de Freddy Orlando Sandoval, presidente de la Cámara Automotriz del Estado Táchira. Sandoval aseguró que en 70% ha caído el comercio de autopartes en la entidad fronteriza. ¿Cuánto vale un mantenimiento de un vehículo? ¿Hace el mantenimiento de un vehículo hoy? Bueno, eso en Bolívares ya eso es innombrable, porque son muchísimos, muchísimos ceros. Ya la economía en el Estado Táchira y en toda Venezuela se mueve en otras monedas, se manejan otras monedas. Estamos hablando de cuánto puede costar un mantenimiento de un vehículo en pesos colombianos, por ejemplo. Bueno, depende de lo que se le vaya a hacer, pero por lo menos un mantenimiento de lo mínimo está entre el orden de 150, 180 mil pesos, incluyendo el repuesto, la mano de obra. Ahora una reparación mayor o una mini reparación, podemos estar hablando de más o menos de cerca de aproximadamente un millón de pesos. Un millón de pesos si tienes que comprarle algunos anillos, comprarle algunas conchas, comprarle algunos filtros, el aceite. La mejor opción para muchos venezolanos es adquirir repuestos en Cúcuta, Colombia. Con el cierre de la frontera esto se ha complicado, pero no es imposible. Hay quienes sostienen que aún pagando flete por trochas, sale mejor comprar las autopartes en el vecino país. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Gracias Marine por tu reporte. Precisamente una de las problemáticas que enfrenta cada día el venezolano es el cómo movilizarse, la escasez de combustible, la falta de unidades de transporte público y también un sistema de transporte privado que al igual que todo en Venezuela se ha dolarizado. Nuestro corresponsal Sandino Ignacio Yaguare nos trae toda la información. Sandino. Al igual que otros servicios, la crisis de transporte público es bien conocida por todos acá en Venezuela. Cientos de unidades paralizadas debido a la falta de mantenimiento, repuestos e insumos y lo más reciente, la escasez de combustible que azota al país. Pero, ¿qué opciones tienen los venezolanos para de alguna manera trasladarse? Pues bien, hoy en Impacto Venezuela les mostramos estas alternativas, bien sea taxi o mototaxi. ¿Y cuánto cuesta tomar una carrerita entre un municipio y otro e incluso aquellos que desean viajar hacia otras regiones del país? Acompáñennos. El transporte público pasó de ser escaso a casi inexistente. Largas colas, horas de espera y caminatas kilométricas ya son rutina para los que dependen exclusivamente de este medio. El servicio de mototaxi sigue siendo uno de los más solicitados entre las opciones de transporte privado, esto por disponer de precios accesibles debido al bajo consumo de combustible. Aún así, un viaje desde Huacara a la ciudad de Valencia puede costar de 20 a 25 dólares. ¿Cuánto está costando una carrerita dentro del mismo municipio? El municipio es 2 dólares. ¿Y hacia, por ejemplo, las personas que desean viajar hacia Valencia o hacia otro municipio? Son 15, 20 y 25. Es cada avenida Colombia, Bolívar, Nahuanagua, son 25. Tomar un taxi es una alternativa limitada, pero aún existente. Sin embargo, una carrerita, la más corta, se ofrece a partir del valor de dos salarios mínimos. Nosotros tratamos de tenerlo aquí equitativamente, pues dentro del municipio la carrera más corta es un dólar, igual que los mototaxi. O sea, una carrera más allá, centro, la juventud, la libertad, dos dólares. Para el municipio, Valencia, Migló, todas esas cosas de entre 8 o 10 dólares. Y si el requerimiento es mayor, es decir, salir del estado hacia otras regiones del país, el valor del viaje se negocia a partir de 80 dólares. Condición que, según señalan los profesionales del volante, varía de acuerdo a la calidad del servicio, cantidad de viajeros, distancia recorrida e incluso la hora de salida. Ahora, para quizás una carrerita que te soliciten, si yo te solicitara una carrerita hacia Caracas, ¿cuánto sería aproximadamente ese monto? Bueno, primero, si yo voy a observar a Radical, tenemos que tener salud de conducto para poder salir, porque si no, no salimos. El otro tema es la gasolina y dependiendo de la parte de Caracas. Pero un mínimo de aquí al cementerio que es 70, 80 dólares. Está un viaje ahorita para Caracas. A pesar de cobrar en divisas, la mayoría de estas unidades privadas carecen de comodidad y confort. Esto, según afirman los taxistas, obedece al alto costo de repuestos y mantenimientos. La dolarización del servicio de taxi y mototaxi en Venezuela es un hecho y un privilegio a la que muy pocos venezolanos pueden acceder. Desde el estado Carabobo, Sandino, Ignacio Yaguare, somos Impacto Venezuela. Seguimos con más información. Esto es Noticias Impacto Venezuela. Y es que los ingresos de los ciudadanos cada vez hacen que la población coma para llenarse y no para nutrirse. El salario promedio mensual en el país es de 2 dólares. ¿Podrán los venezolanos comprar charcutería, por ejemplo, con esa cantidad de dinero? Nuestro corresponsal en Anzuategui, Jesús Salvino, se fue a un mercado en Barcelona y nos trae el presente informe. Gracias, Carla. Efectivamente nos vinimos al mercado de los tronconales en la ciudad de Barcelona, capital del estado de Anzuategui. Este es uno de los mercados más importantes del oriente de Venezuela. Ahora vamos a conocer qué puedo comprar de charcutería con esto, 2 dólares. El ingreso promedio de un venezolano. Vamos a ver qué se puede comprar de charcutería con esto y cuánto tiempo me dura durante el mes. Recordemos que la canasta básica en Venezuela está cerca de los 260 dólares. Y por esta razón, pues, para un venezolano es muy difícil acceder a algunos alimentos. Acompáñenos. Nos encontramos en una de las charcuterías tradicionales del mercado de tronconales en la ciudad de Barcelona. Vamos a conversar con uno de los encargados de estos negocios para que nos comentes cuál es la variedad de precios y qué puedo yo con estos 2 dólares comprar y llevar para mi casa. ¿Cuánto tiempo me dura lo que pueda comprar? Eso es para comprar 2 artículos nada más. ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo comprar? 2 artículos. En la charcutería lo que puede comprar será 100 gramos de jamón, más nada. Porque para eso es que alcanzo. Un kilo de jamón vale 4 millones de bolívares. Y los precios, y hoy ahorita el precio está ese precio, y ya mañana de repente puede que cambie otra vez. ¿Y la gente ha dejado de comprar? De más, un 70%. ¿Qué es lo que más compran? Ahorita compran lo más barato, lo que es el huesitomado, la salchicha. El huesitomado está a un millón de bolívares. La salchicha está a un millón 500. Y el queso que está a un millón 200. O sea, son como 3 dólares. ¿El ingreso mensual, el salario mínimo, no alcanzaría para comprar un kilo de queso? No, que va, más nunca. No alcanza. Y nos han dicho que hay mucha gente que está comprando por gramos, o sea, que compran 40 gramos. Sí, compran así por gramos. Nosotros vendemos a partir de 100 gramitos. Por lo menos un kilo de queso vale un millón 200. Podemos vender 100 gramos, que son 120 bolívares. Y lo compran. Conocimos la posición de uno de los vendedores, pero ahora vamos a conversar con la gente que está viendo. Señora, coméntenos, ¿ha dejado usted de comprar charcutería, queso y esas cosas? Sí, cómo no. Con esos precios tan elevados, porque mientras sube el dólar, sube la mercancía. Pero si baja el dólar, la mercancía sigue igual. Por ejemplo... Yo tengo que estar caminando de aquí, de allá, buscando de un sitio para otro, donde consigo más económico. Por ejemplo, el ingreso mensual de un venezolano es esto, dos dólares. ¿Para qué alcanza esto? Para comprar en gramos nada más. Como dijo el señor, solamente se compra en gramos. Porque de kilos, olvídenlo. Más nunca volvimos a comprar en un kilo de queso, un kilo de mortadela, ni siquiera medio kilo. Carla, antes de finalizar este contacto desde la ciudad de Barcelona en el estado de Enzoategui, vamos a comentarles un poco. Estos productos que comúnmente eran consumidos en el desayuno de los venezolanos y en las cenas, ya son inalcanzables para muchas familias debido a los bajos ingresos. Los venezolanos, quienes habitan en esta región del país, señalan que estos productos son un lujo, pues sus ingresos promedios son de dos dólares. La canasta básica alimentaria es 260 dólares, lo cual hace que muchos venezolanos tengan que reinventarse para poder comer. Es la información que tenemos por los momentos. Continuamos contigo en Bogotá. Gracias Jesús por mostrarnos una realidad. Dos dólares es lo que gana un venezolano. Pero la canasta alimentaria está sobrepasando los 250 dólares mensuales. No hay forma de costearlo. Y precisamente como en la prehistoria, así viven las familias del área central de Vargas, producto de las fallas en los servicios básicos, en especial el agua. Por eso tienen que ir a lavar al río, como lo hacían nuestros antepasados. Vea el siguiente material que nos ofrece nuestra compañera Ami Torres. Sí, gracias Carla. El contacto lo establecemos desde el estado Vargas. Y es que nos hemos trasladado hasta la comunidad de María Bajo, en la parroquia Carlos Sublet. Aquí las familias tienen más de seis meses sin recibir el servicio de agua por tubería. Esta situación los ha obligado a acudir a la quebrada Las Pailas, tal como la ven a mis espaldas. Esta quebrada se ha convertido en la salvación para estas familias. Pues para acá vienen a buscar agua para poder llevar a sus casas, poder asearse y también poder cumplir con el aseo de sus hogares. Pero oigan bien, también vienen a esta quebrada a lavar. A lavar como lo hacían nuestras abuelas hace muchísimos años. Esto quiere decir que lamentablemente Venezuela ha retrocedido debido a las fallas en los servicios básicos. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo esta casa? Seis meses. ¿Por qué viene hasta acá? Bueno, a lavar, porque no tengo agua ya en mi casa. Y eso para limpiar el piso, para limpiar el baño. Es una necesidad que tenemos nosotros. ¿Usted pensó que en algún momento iba a retroceder hasta como estamos ahorita? O sea, ¿venir a lavar un río? No, no, nunca, nunca. Nunca pensé esto. Yo dije, guau, que esto es tremendo. Y no hay agua, no hay servicio. No hay agua, no hay servicio, no hay transporte. La comida que según es que viene hoy, porque viene, ¿cómo se llama? Es que viene el hijo de Maduro. ¿Cuánto tiempo tiene sin venir la caja, Clau? Dos meses. Dos meses, que no nos viene la bolsa. No, ¿cómo te explico? Un día así, por lo menos hoy es el lunes, ya me toca venir el miércoles. Y así estoy. ¿Y de aquí mismo también agarra agua para la casa? Sí, sí, para usar, para todo, para todo, para el piso, para todo. Nosotros agarramos el agua de aquí, para todo, para limpiar, bueno, el mantenimiento. Sí, le coloco un chorrito de cloro y con eso yo friego. Como venezolana es lamentable ver a otros compatriotas tener que venir a una quebrada para poder surtirse del vital líquido. Esto sin duda significa un evidente deterioro de la calidad de vida de las familias. Este es el reporte que te podemos ofrecer desde Vargas y con él retornamos el pase a los estudios. Y es hora de conocer la información en materia de farándula con Andrea Bigot. Andrea, cuéntanos. Así es, Carla. Gracias por el contacto y nosotros comenzaremos hablando de un romance que está a la vista. Una pareja que tiene a la farándula de cabeza. Veamos de quiénes se trata. Se trata nada más y nada menos que del guapísimo Luciano D'Alessandro, quien encendió las redes sociales cuando publicó una fotografía enigmática. Solo le puso como leyenda ella y el actor aparecía junto a una mujer a quien solo se le apreciaba el ojo. Ambos utilizaban tapabocas, pero no cumplían con el distanciamiento social. Aunque la fotografía está en blanco y negro, se distingue que la dama es rubia de ojos claros. Eso llevó a crear muchas especulaciones y el consenso de los usuarios quienes apuntaban hacia la periodista María Alejandra Requena. Tras la misteriosa publicación, ninguno de los dos se pronunció. Requena, en son de dejar claro que dormía sola, subió a sus historias varias fotografías de cómo estaba su cama a esa hora. Muchos de los colegas celebraron el supuesto romance con esta chica. Desde Sergio Novelli hasta Carla Angola, entre muchos otros, quienes le dejaron sus mejores deseos a esta nueva relación. Entre otras noticias tenemos que nació la hija de Sharon Fonseca y Gianluca Bacci. Blue Jerusalema Bacci nació el martes luego de muchas horas de espera. La hija de la venezolana Sharon Fonseca y el millonario Gianluca Bacci nació este martes 27 de octubre en Miami. Ese mismo día fue el propio Bacci quien compartió con sus seguidores un baile desde la habitación que ocupaba Fonseca para ayudar con el nacimiento de su bebé. Sin dar detalles del nacimiento, el italiano y la modelo compartieron la misma fotografía para anunciar que la pequeña estaba con ellos. Y nosotros llegamos al final de esta emisión y nos vamos de vuelta contigo al estudio, Carla. Estamos desplegados en todas las plataformas digitales para traerles información. Por eso usted debe ingresar a nuestras redes sociales para que con toda la inmediatez pueda conocer al momento de todo lo que ocurre en Venezuela. Arroba Impacto VE en Instagram y en Twitter. En Facebook nos consigue como Impacto Venezuela. Estamos desplegados además en la web www.impactovenezuela.com. La verdad sin censura. Hemos llegado al final de Noticias Impacto Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ver el video.